La figura del cosmógrafo aúna, por una parte, el saber, un saber fundamentalmente universitario, un saber de orden matemático, astrológico, astronómico y geográfico, que se elaboraba fundamentalmente en las universidades, como digo, junto con una serie de prácticas científicas que no pertenecían al ámbito universitario, que pertenecían más bien al ámbito de las culturas artesanas, la cartografía, la construcción de instrumentos de navegar, la concepción y los saberes en torno a la práctica de la navegación, al llamado arte de navegar, tenían mucho más que ver con las culturas artesanas. El lugar donde los saberes universitarios relativos a la cosmografía y las prácticas de las culturas artesanas se une, el lugar es la corte y la ciencia cortesana, y la figura que las une es la del cosmógrafo, la de los llamados los cosmógrafos de su majestad. Esta es una de las originalidades creadas en la corte portuguesa y castellana de finales del XV y principios del XVI, y que se extenderá después a otras cortes europeas a medida que éstas vayan asumiendo la necesidad de contar con cosmógrafos propios para poder también surcar los mares y apuntarse a los beneficios de la expansión colonial que iniciaron las potencias ibéricas. El cosmógrafo, por tanto, es un prototipo de esa cultura cortesana. Elogios del cosmógrafo hay muchos, este es especialmente significativo. Lo hace Pedro de Medina, un cosmógrafo, naturalmente, en 1545, cuando se maravilla sobre la sutileza de su arte, de su ciencia, como un cosmógrafo con un compás y unas rayas es capaz, dice, de rodear el mundo y de encontrar caminos en ese espacioso mar que no tiene ninguna señal y ningún camino y que solo el cosmógrafo sabe desentrañar esas señales, naturalmente, en el cielo, para poder surcar esos mares. Este elogio se produce en una de las muchas obras que nacen en el entorno de la Casa de la Contratación de Sevilla, uno de los lugares, junto con la Casa de la India de Lisboa, prototípicos del trabajo, del espacio de trabajo de los cosmógrafos de su majestad. Un perfil muy característico podría ser el de Rodrigo Zamorano. Rodrigo Zamorano es una persona que nace en Medina de Río Seco prácticamente por los años en donde Pedro de Medina había escrito eso. Él nace en 1542 en Medina de Río Seco, estudia cosmografía en la universidad, incluso enseña cosmografía en la corte, en los entornos de Valladolid y de la corte castellana, pero a partir de 1575, cuando tiene 33 años, es nombrado catedrático de cosmografía en la Casa de Contratación de Sevilla. El resto de su vida científica y de su vida que morirá en el año 1623, a avanzada edad, transcurrirá en la ciudad de Sevilla, la ciudad de Sevilla, puerto que tiene el monopolio oficial del tráfico con indias y lugar donde residen la mayor parte de los constructores de instrumentos, de los autores de las cartas de marear, de los mapas que hacen posible en las naves navegar y donde se producen las enseñanzas de formación de pilotos de la llamada carrera de indias. Rodrigo Zamorano y los catedráticos que le antecedieron y que le sucederán se dedican precisamente a esta enseñanza y también a la construcción de instrumentos y a otras muchas tareas que les encarga el Consejo de Indias. De hecho, en 1582, Rodrigo Zamorano le recordaba a Felipe II que él había hecho observaciones de eclipses, que había construido con sus propias manos instrumentos, etc. Una serie de actividades que incluyeron también la traducción de la geometría de Euclides, de los primeros seis libros de la geometría de Euclides, y la redacción de diversos tratados, un arte de navegar, un repertorio de los tiempos, un compendio de astrología y astronomía que eran necesarios para los pilotos y los cosmógrafos de la carrera de indias. Es curioso cómo la obra de Zamorano, buena parte de la obra de Zamorano, a pesar de estas obras impresas que he mencionado, permaneció manuscrita. Y es que la mayor parte de la obra de los cosmógrafos de su majestad permaneció y circuló solamente manuscrita. Se imprimía con licencia del rey, por supuesto, y solo algunos de estos tratados. Paradójicamente, por un lado, la cosmografía fue una ciencia secreta, como la ha llamado María Portuondo, tanto en Portugal como en España, porque se trataba de mantener en secreto, porque era característica de secreto de Estado, determinadas cuestiones relativas a la cosmografía para poder mantener los imperios coloniales. Y, por otra parte, la cosmografía ibérica es, quizá, el saber nacido en la Venezuela ibérica que más circuló, a través de traducciones, de las numerosas traducciones de estos tratados y artes de navegar, a lo largo de toda Europa. Y es la que permitió que otras potencias europeas pudieran también acceder a este tipo de información técnica y científica precisa que permitía, como decía Pedro de Medina, rodear el globo. ¡Gracias!